Saludos a todos. Parece que el fin de los virus aún está muy lejos, pues acaban de descubrir que las autoridades chipriotas han informado de la detección de hasta 25 casos de infección. Con una versión combinada entre las variantes Delta y Omicron. Así como lo oyen del coronavirus SARS-CoV-2 que han denominado Deltacron. Actualmente hay co-infecciones de Omicron y de la Delta. Hemos hallado una variante, que es una combinación de ambas. Lo ha explicado el profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular. León Dios Costriquis. Costriquis ha explicado en declaraciones a la cadena signa TV que la nueva variante tiene la firma genética de la variante Omicron y los genomas de la variante Delta. Y pensamos hasta cuando esto va a tener un fin. Los mantendremos informados. Gracias por estar aquí.